¿Dónde estoy? ¿Este techo tan grande? ¿Dónde estoy, chicos? ¿Qué es esta casa? Entonces yo creo que deberías de llamarlo Minino Estoy escuchando, chicos, estoy escuchando No le voy a poner al... ¿De qué están hablando, chicos? Ahí arriba, ¿es ese gato con botas? Nuestro hijo tiene que tener nombre de gato Me tengo que ir de aquí, me tengo que ir de aquí Vale, a ver, la contraseña de esto era... ¿Salen? ¿Qué contraseña? ¿Tiene contraseña? No puedo salir, chicos, estoy atrapado aquí Hola, buenos días, joven Hola, ¿qué tal? ¿Qué hago aquí esto? ¿Qué tal dormir? ¿Cómo que qué haces aquí? ¿Estás en tu casa, hijo mío? ¿Cómo que hijo mío? ¿Qué me estás contando, gato? Claro, yo soy el gato con botas Y esta vez Kitty y patitas suaves Sí, sí, ya sé quiénes sois, pero no soy ni mi padre Ni mi madre, yo no... Ella se parió aquí así, cariño ¿Cómo? Sí ¿Cómo que ya me parió? ¿Qué me estás diciendo? Con parto, muy increíble Vale, vale, antes de que me sigáis diciendo cosas, gato ¿Me puedes poner el reto de likes? Esto que dices es... Claro que sí, todo el mundo tiene que dejar su like Y suscribirse al canal Y comentar la palabra gato Si quieren venir a vivirse con los gatos Eso es, chicos, pues ya os he escuchado al gato Si queréis venir a viviros con el gato Reventar un botón de like Suscribiros y comentar la palabra gato Para vivir con el gato con botas Bien Vale, pues nada, gato Yo creo que la gente ha dejado su like Se ha suscrito y ha comentado la palabra gato Porque quieren venirse a vivir aquí Pero yo me tengo que ir, tengo que seguir con mis cosas Así que nada, ábreme la puerta ¿Cómo que no me puedo ir, gato? No te puedes ir porque eres nuestro hijo Y no estás preparado para salir al exterior ¿Cómo que no estoy preparado? Claro que no, por eso tenemos que hacerte primero Una serie de pruebas para ver si eres un gato Ah, vale, vale O sea, que yo soy... Claro, claro, yo soy un gato Mírame, miau, miau ¿Me puedo ir ya? Uy, hijo mío, estás aprendiendo a pasar gigantado Miau Aparece por aquí Miau, miau Ve, toca ahí, aquí arriba Está ahí tu madre en versión, relajo ¿Cómo que está? Pero mi madre no... Ah, pues ahora que lo dices se parece, la verdad, eh Sí, sí, es El reloj oficial de Kiki, patita suave Vaya, vaya, entonces yo le tengo que ronronear a esto, ¿no? ¿Ves? Ya soy un gato Venga, ábreme la puerta que me tengo que ir a... Por ahí, a mis... Eso no es tan fácil, hijo mío ¿Tienes que ronroneo? Lo primero que te vamos a enseñar es a ir a la arena La arena es el baño de los gatos Ah Entonces tú, cuando te has ganas de hacer pipí o popó Ajá Tienes que subirte aquí y agacharte Vale Está, está haciendo, está haciendo... Vale, eh, una cosa Mira, tengo, tengo que ir a... ¿Puedo subir arriba un momento? Que tengo que... Y después de eso, cuando has terminado Es muy importante que tienes que rascar la arena Vale, vale, gato, está genial eso Tienes que tapar tu vergüenza Porque dejar tus cacas al aire Es algo vergonzoso Eso, eso es verdad Los gatos por eso hacen eso Vale, vale Eh, dejarme un segundo Que voy, voy a arriba a pensar en todo esto Darme un segundo Que me voy... Hijo mío, ahora seguiremos con la lección Vale, vale, ahora, ahora, ahora vengo, ahora vengo Madre mía, chicos Que estoy aquí atrapado En la casa del gato con botas ¿Qué me estás contando? Vale, vale Oye, eh, ¿qué puedo hacer para salir de esta casa? Aquí hay como un portátil Chicos, hay un portátil Vale, voy a abrirlo Voy a ver si puedo buscar ayuda por aquí Yo, a ver un segundo Estas, estas carpetas Gato con botas No abrir Imágenes Eso no se puede abrir Como pone en su nombre Anda Eh, hola, hola Eh, perdona No, no estaba buscando en internet Nada, estaba Oye, y gato Que tienes ahí en la carpeta esa Pone gato con botas no abrir Que tienes ahí guardado, gato No se abre eso Eh, vale, vale Bueno, te cierro el portátil, ¿vale? Lo siento, lo siento Eh, papá Como su propio no me indica No tienes que meterte en las cosas de tu padre Eh, vale, vale No, no te preocupes, gato Y ahora sigue bajando Mis gatos favoritos Rápido Vale, eh, sí, sí Ya, ya bajo, ya bajo Hay que comer antes, eh Aunque, mira, una cosa Espera, cariño Quítate patita suave ¿Qué pasa, gato? Digo, papá Miau, miau Soy un gato Esto es un arenero para personas mayores Para gatos mayores ¿Qué? Tú que eres un niño, chico Tendrás que venir por aquí Ah, pero Pero que Me estás diciendo Y ir al mini arenero Este es exclusivo para ti Hasta que aprendas Caca como tiene que ser Vale, vale Genial Bueno, pues si me dan ganas De hacer caca o pipí Lo hago ahí Pero de momento estoy bien, eh No, no hace falta Toma Quiero que pruebes la leche Eh, la leche esta De donde ha salido es A mí me encanta tomar leche del bar Eh, leche Tienes que comer Aliméntate bien Si no, no vas a ser un buen gato Madre mía, pero Exactamente, tienes que alimentarte Vale, vale Pero ten cuidado Que si comes mucho Acabarás gordo Eh, vale Pero este salmón está un poco crudo No me obligaréis a comerlo, ¿verdad? No hace falta El salmón está buenísimo Lo he pescado yo mismo en el río Eh, vale Pero no pasa nada Si no lo como No pasa nada, ¿no? Hasta que no te coma la comida de esta casa No saldrá No, pero que me está O sea, que para comerme esto Tengo que salir ¿Qué tal este? Te tienes que comer toda la comida Eh, vale, vale Bueno, eh Dame un segundo Que voy al cuarto A comérmelo, ¿vale? Ahora, ahora vengo Te comes aquí Espera, que te voy a montar aquí Vale, vale No te preocupes Yo voy a ponerme aquí A ver A observar por la ventana No, vente aquí Tenía preparado esto aquí Vale, vale, gato Perfecto Eh, madre mía, chicos ¿Qué hago? Me tengo que hacer pasar por su hijo Para que me dejen salir Porque si no No voy a poder salir de aquí Eh, ¿qué dices, gato? Eh, ¿qué pasa, padre? Digo, papá Miau, miau ¿Esto qué es? ¿Una alfombra? Vente aquí Comparte con tu padre Vale, vale Me siento, me siento aquí contigo ¿Qué tenemos que hacer aquí? Me he comprado Ah ¿Qué? Toma esto, si me como esto No, eso es pa' mí Ah, vale, vale Toma, toma, pa' ti, pa' ti Y entonces yo me tengo que comer esto Si no, no me vas a dejar salir de la casa, ¿no? Exactamente Vale, vale Y pa' tu madre Te he pillado este pescado Pero están Gracias, cari Decía llamar Nemo Vale, vale Pues nada Voy a comerme el pescado este Mmm, qué rico Mmm, me voy a guardar en el bolsillo Está buenísimo Ahí, ahí, en el bolsillo me lo guardo Eh, vale Está, mmm, qué rico Mmm, qué bueno estaba el pescado, ¿eh? Muy bien, perfecto Me ha gustado mucho Ahora ya que sabes hacer caca Miau, miau Y estás alimentado Ahora necesito que hagas caca ¿Qué? ¿Cómo? Quiero ver cómo haces caca Pero me vas a obligar a hacer Que no me apetece ahora Es muy importante Para hacer todas las obligaciones de un gato Pero, eh, vale, vale Yo hago caca Madre mía, cómo Tranquilo, no te preocupes No terminaremos Vale, vale Pero, pero y esto Que no tengo ganas de hacer caca Bueno, eh Es muy importante Hasta que no hagas caca No saldremos de caca Vale, vale, voy a hacer Porque si no, no va a caca en el jardín Vale, vale Salo, voy a hacer Ay, de repente me han dado ganas de hacer caca Un segundo No miréis, eh No miréis Muy bien, dijo, muy bien Vale, chicos Voy a hacer como que Eso es lo que tiene que hacer Y así me dejarán salir Vale, ay, ay Pfff, ay, cuánta caca Madre mía No miréis, eh No miréis, no miréis Espera Pfff, ay, Dios, cuánta caca Espera Espera un segundo Que la estoy enterrando A ver, la entierro Mira, mira cómo la entierro Ahí está Enterrada Mira, ya ni se ve Mira, ya es por aquí Cariño, yo creo que oficialmente Ya lo podemos considerar nuestro hijo Te vamos a bautizar como Misifu Con vota ¿Cómo que Misifu? Pero no lo quiero llamar Misifu Se llama mi tía tercera Me llamo mago Me llamo mago Y mi tía tercera también se llama Misifu Misifu, ¿qué ha pasado ahí? Misifu, Antonio de todos los santos Con vota Eh, vaya, esto Bueno, vale, como queráis ¿Cómo me llamo? Misifu, ¿qué? Misifu Para los amigos Ah, Misifu para los amigos Vale, pues nada Me gusta el nombre de Misifu para los amigos Bueno, pues ya podemos salir al patio, ¿no? A jugar y eso Y hacer cosas de gato Exactamente, pero primero quiero ver Cómo trepas por el juguete Pero, pero, ¿cómo que cómo? Tienes que trepar para mejorar tus habilidades Me vas a hacer trep... Vale, vale Ay, mira, mira Miau, miau Mira, mira cómo trepó Mira cómo trepó Cúchame, creo que nuestro hijo Es todo un prodigio Mira, mira, y me siento y todo aquí encima Mira, mira, mira Toma, toma, toma Vale, perfecto Toma Pues bien, acompáñanos que vamos a ir al exterior Vale, vale Perfecto, perfecto Uff, ya se ha abierto, se ha abierto la puerta Vale, vale Eh, bueno, yo esto... Por este patio podrás... ¿Qué es esto? Ten cuidado No me dejas explicar, niño, que eres tonto Por este patio aquí podrás corretear Y saltar y jugar todo lo que tú quieras Pero no podrás escapar Porque ahora mismo esto es muy inseguro para ti Entonces hemos instalado estas vallas eléctricas Para así protegerte de todos los peligros Oye, pero no hacía falta lo de las vallas, eh Si yo no me iba a escapar ¡Corre ahora! ¡No! Pero que no puedo saltar Tú tranquilo, hijo mío Qué daño Tu madre y yo nos iremos a hacer la compra Ah, vale, vale, vale Os vais a hacer la compra Eh, bueno, pero... Yo, pero claro, como son gatos... Hasta ahora, hijo mío Eh, venga, hasta luego, hasta luego Vale, chicos, ahora que se van Cuida de la casa Eh, sí, sí, yo cuido de la casa Vale, chicos, ahora que se van Tengo que averiguar la manera de salir por aquí ¿Cómo puedo salir? Porque las vallas estas habéis visto que están... ¡Ah! Dios, están electrificadas Vamos a buscar... Aquí hay un cofre y aquí hay como un arenero también por fuera A ver qué hay en el cofre ¡Oh! Hay una pala, chicos, hay una pala Vale, vale, perfecto, perfecto Pues mirad lo que voy a hacer Voy a ponerme aquí detrás de la casa Y vamos a hacer un agujero, chicos Ahora es mi momento para escapar Vale, vale, perfecto, perfecto Vamos a escapar por aquí Con esta pala que se han dejado Yo imagino que esto lo utilizan para tapar sus vergüenzas Como ha dicho el gato y... Un segundo Esto... No... Todas de esta casa ¡Chicos! ¡Que hay bedrock! ¡No me... ¡No puede ser! ¡Hay bedrock por todas partes! ¡Madre mía, madre mía! ¿Qué voy a hacer? Sí, efectivamente Si me puedo aquí... Y entonces me acerqué al lobo feroz y le dije ¡No te tengo míao! ¡Tapa, tapa, tapa! ¡Que me vuelto! Así me gusta ¡Uf! ¡Hijo mío! No me han pillado, no me han pillado ¡Eh! ¡Miau! ¡Miau, miau! Soy un gato muy, muy bueno ¡Miau, miau! Mira, mira ¿Qué andabas haciendo? Eh, nada, nada Estaba, pues, haciendo caca aquí Cosas de gato Enterrándola por aquí un poquito No habrás hecho caca afuera, ¿verdad? Eh, no, no Espera, cariño No, no he hecho caca afuera Creo que nuestro hijo ha escarbao Eh, sí, sí, eso Ahí no deberíais de tocar, eh No toquéis ahí porque he hecho mucha caca Y, bueno Una vergüenza sería que desenterrarais mis vergüenzas, ¿verdad? Mis cacas no se pueden desenterrar No, pero, pero, pero No, no, no No hace falta, no hace falta De verdad Que hay mucha caca Mucha, mucha caca Mucha caca No, no, no Pero que no Es mejor hacerla en la arena Es la mejor calidad Eh, sí, sí Esto, eh Vaya, eh No, no es lo que parece Muy bien Nuestro hijo no ha salido arquitecto Estaba haciendo unos túneles Eh, sí, sí Eso, eso estaba haciendo Estaba, es que, claro Yo, enterrando la caca Pues he dicho Oye, ¿por qué no hacemos por aquí un túnel Como buen gato, no? Porque los gatos también hacéis eso Hacéis túneles Exactamente Nuestro hijo va Mejorando a pasos agigantados, cariño Ay, que Me da bien trepar también Uy, trepar Venga, te voy a enseñar a trepar Eh, eso, eso Trepar, trepar Eso, vamos Vamos a trepar Chicos, a lo mejor Si te voy por encima de la casa Puedo escapar de un salto Vamos a probar Eh, sí, sí Escapar Digo, saltar ¿Dónde tengo que ¿Cómo se salta aquí? ¿Cómo se sube? A ver Tienes que apoyarte en las lianas Vale, me apoyo en las lianas Y por aquí ¿Cómo subo? Porque esto Esto es complicado, eh Esto no sé yo Si voy a poder Uy A ver Ojo Estoy saltando Estoy haciéndolo bien No, no, no No hay manera Esto es muy complicado, eh Como gato Uy, no, no puedo Lo siento, pero no puedo A lo mejor, mira Venga, hijo mío, tú puedes Si salto por aquí Por este lado No, yo no puedo subir No soy un verdadero gato todavía No puedo Y por aquí A ver Vamos, hijo Tú puedes Mira, mira, mira Los gatos también hacéis esto, ¿verdad? Saltáis por aquí, por los sitios Ahí estamos Totalmente Hay que ser muy ágil Vale, vale Mira, he subido Soy un gato Bien Muy bien, hijo Te has ganado un premio Cariño Vamos a hacer hoy la comida especial Vamos Vamos Vale, vale Para adentro, claro, claro Yo mientras disfruto de las alturas, eh Hasta, hasta ahora Vale, hijo mío Estoy aquí arriba Voy a intentar saltar Desde aquí Mira, chicos Cariño Ha llegado la hora de abrir La lata de frisky Madre mía Que desde aquí yo no puedo saltar, chicos ¿Crees que salgo? Hoy vamos a comer frisky premio ¿Qué están haciendo hoy frisky? Comida de gato, ¿no? Por favor No, no, no Que me tengo que escapar, chicos Vale Como sea, tengo que llegar Tengo que llegar desde aquí Es que no llego No voy a llegar, no voy a llegar, chicos ¿Vosotros creéis que voy a llegar o no? Se me tiene que ocurrir algo A lo mejor si les digo Que ya soy un gato Y estoy preparado para salir Les digo que voy a por leche O a por comida O a cazar Eso, eso Voy a decirles que voy a cazar, chicos Voy a decirles que tengo que salir para cazar Porque eso lo hace un gato Y así me escaparéis Y saldré corriendo Venga, venga, corre, corre Vamos a decírselo Eh, papi Mami Ya, ya estoy preparado Madre mía, cómo salto de aquí El pequeño Miss Fu Nos está llamando Un momento Eh, papi, mami ¿Cómo, cómo salto de aquí? A ver, un segundo ¿Qué salta de aquí? ¿Qué te ocurre, hijo mío? Claro, no, no Es verdad, soy un gato Yo, si salto por aquí No me haré daño Vámonos Y, ah Dios, vaya, vaya aguantado Digo, no, no No me he hecho nada de daño Ah, ah Lo has hecho muy bien, hijo mío Vale, oye Que había pensado Eh, la comida esa está muy bien Pero, ¿qué os parece Si me voy a cazar por ahí? Porque, claro Soy un gato Los gatos cazamos Pero, hijo mío ¿Qué pasa? Tú te ves preparado Para salir a la intesperie Claro, claro Yo estoy preparado Yo estoy súper preparado Yo puedo salir a la intesperie Y cazar Pues espera un momento con tu madre Mientras ella te da unos consejos a seguir Voy a buscar un objeto Vale, vale, perfecto, perfecto Eh, pues nada, mamá Esto, eh Nada, ya me podéis abrir esto Que yo, eso Voy a ir a cazar Y algún consejo ¿Qué consejo me tienes que dar? Tu padre dijo que esperarás Pero mira Siempre te es muy afilada Cariño Ajá, las garras afiladas Ya le has dicho que tiene que venir aquí Antes de las ocho Eso también Ah, antes de las ocho Tengo que venir, ¿no? Vale, vale Y nada, detrás de esas gatitas, eh Sí, no, no Tranquilo, tranquilo Que no Uh, esta es la espada Te confío en mi espada Por si tienes que pelear Vale, vale Con el nombre de tu padre El gato Genial, genial Con tu espada Perfecto, perfecto Y si ve al lobo Y si ve al lobo feroz Por favor Corre aquí de vuelta Vale, vale No os preocupéis Que yo Yo me encargaré de todo Vale, pues muchas gracias Voy Voy a Voy a cazar, eh Miau, miau Soy un gato Un gato muy felino Adiós, hijo mío Vamos, voy a cazar Te esperaremos aquí Tu papá En casa Venga, hasta luego Adiós Se nos hace mayor el chico Chicos, corre, corre, corre Es tu gato Madre mía, madre mía Escapado, he escapado de la casa He escapado, vale, vale Corre, no voy a volver nunca ahí Chicos, que el gato con botas Y su novia Me habían tenido ahí atrapado Como si fuera su hijo Pero ya soy libre, chicos Hora de volver a casa Vámonos